RCR, la red que comunica y une al Perú. Lo que estamos viviendo en el país es muy preocupante y la situación que se genera producto de los bloqueos, producto de la situación de conflictividad, afecta a un gran sector de la población y en especial a los pequeños microempresarios. En el caso particular tenemos entendido que la Cámara de Comercio y Producción de Apurima tiene en detalle hasta el momento cómo viene afectando esta paralización y o suspensión de operaciones en la mina Las Bambas y fundamentalmente en la zona de Chaguaguacho. ¿Cuántos empresarios, cuántos emprendedores se ven perjudicados hasta el momento? Mire, teníamos hasta hace un mes aproximadamente, eran 75.000 familias que estaban siendo afectadas directa e indirectamente. A la fecha, el grado de informalidad, el tema de morosidad de pago a temas crediticios en las diferentes financieras se han incrementado sustancialmente. Hay algunas empresas que han empezado ya a quebrar porque lamentablemente no pueden cumplirse un contrato como proveedores con la minera. Y lamentablemente esto se sigue acrecentando en la región de Apurima porque ahora no solamente es Las Bambas, sino que han empezado a parar las operaciones de SAUDER en el sector de Sojo, Tapayrihuas. Y esto es nada más el reflejo de lo que veníamos diciendo desde el mes de diciembre, que esto empezaba a ser un efecto dominó y ahora pues lo vemos también lo mismo con Coajón y todo eso. Entonces en Apurima, realmente la situación, sobre todo actividad privada, está siendo golpeada duramente y como le menciono, se está empezando a sentir aún más en las indigentes familias. Un poco para que nos grafique la situación como se presenta, ¿qué rubros paralizan sus operaciones y qué cadena de servicios son las que se brindan justamente en los ámbitos de influencia directo de las operaciones mineras? En este caso particular, Las Bambas, ¿no? Bueno, principalmente que dependen de Apurima es el tema de alimentos, ¿no es cierto?, insumos, que hay algunas asociaciones que proveen a la minera, también el tema de servicios profesionales que también están proveiendo a la minera, hay 28% de la población laboral de Las Bambas es apurimeña, y algunos otros servicios especializados en temas de construcción y maquinaria pesada. Se tiene una estimación, doctor Palacios, ¿cuánto pierde diariamente Apurima por estas paralizaciones permanentes? Era 1.2 millones, ahora estamos más o menos en un estimado de casi 1.8, ya las pérdidas que está generando esta paralización. Y lo que nos parece más increíble es que hace dos semanas hemos tenido una reunión a presión de las autoridades apurimeñas y el sector civil organizado, se tuvo una reunión en la PCM, el gobernador con los siete alcaldes provinciales, le pidieron una reunión en Abancay, el ministro accedió, fue a Abancay a una reunión muy cerrada, asistimos a algunos invitados a esta reunión, tuvimos seis oradores, pero lo que nos dejó la atención es que antes de que empiece la reunión, el primer ministro ordenó desocupar toda la sala a los hombres de prensa, quisimos saber que este malestar era incómodo para nosotros porque necesitábamos que la población esté enterada de esta reunión, cómo se iba a desarrollar, no quisieron escuchar, lo desocuparon completamente y luego empezó un discurso muy sectario en donde lo que promueve más es un divisionismo social, hablaba de la ultraderecha, hablaba de la derecha extrema, hablaba de la izquierda, de que ellos, este gobierno iba a reivindicar muchos derechos y todo ello, y al pedido que le íbamos dando a nosotros como soluciones a estos conflictos que se venían suscitando, no decía absolutamente nada, en el caso por ejemplo de la construcción de la carretera de los Andes que sale hacia el puerto Marcona, estaba el ministro de transportes ahí, no quisieron firmar el compromiso de declararlo como prioridad nacional y asignarle un presupuesto para su construcción, nos supo manifestar de que acaso no son peruanos los hermanos de Chumbivircas para compartir las riquezas del Perú, y una serie de cosas de que no daba respuesta absolutamente nada de los seis puntos que les habíamos planteado, entonces nos llamó la atención, se levantó, firmó el asta que había traído, había llevado pre-hecha, y se fue, diciendo que tenía una reunión importante en Lima y era todo, y cada ministro le dio tres minutos para que hable respecto a qué funciones cumple el ministerio, de cada uno de ellos, y quedó ahí, una reunión en nada, entonces la población, porque estaban también los frentes de defensa de todo Apurima, dijeron pues nos vamos a ir a un paro regional, ya que no nos quiere escuchar el Ejecutivo, pues hagamos también lo mismo que hacen los de Cusco y cerremos todo. Hace dos días conversábamos nosotros con el gobernador regional de Apurima, el profesor Baltasar Lantarón Núñez, y expresaba lo mismo que usted nos está dando a conocer, que no existe voluntad de parte del gobierno de encontrar una solución, sentarse a conversar y encontrar salidas. Usted percibe que el gobierno lo único que hace es seguir dilatando, seguir dilatando y seguir conformando más mesas de diálogo que no coadyuvan a nada, muy por el contrario, genera más sobreexpectativas, en este caso para un sector de comunidades en el Cusco? Sí, completamente. Es más, lo que creo es que el señor Bellido está de acuerdo con el Ejecutivo, ya tiene la línea que van a seguir ellos para supuestamente darle solución a estos conflictos, que van a beneficiar al sector de Cusco, más no a Ancel de Apurima. Y es por eso que la presencia de estos ministros en la ciudad de Abancay, capital de Apurima, ha sido nada más que un, disculpen el término, un engañamuchachos, porque en realidad no hemos llegado a absolutamente nada, y como le vuelvo a reiterar, no quiso escuchar nada. Es más, si bien lo entrevistaron al gobernador, no sé si lo habrá manifestado, no quiero cometer incidencia, pero nos comentó después de que le dijimos qué vamos a hacer ahora, que Espinar ha empezado a parar también en la carretera esta del Corredor Minero, y el ministro le manifestó que ha parado Espinar, no sabía que había parado Espinar, pero sin embargo manifestó que como él promovía el diálogo y que ninguno de sus antecesores lo había solucionado, él con el diálogo lo había solucionado, y que lo de Espinar en dos días estaba solucionado, y no es así tampoco. Entonces, es más de lo mismo, tiene un discurso, pero tiene acciones que van por otro lado. ¿No descartan ustedes, agotando todas las vías de diálogo, que si el gobierno no toma atención, se adopten medidas de fuerza por el lado de Apurima para hacer un llamado a atención al gobierno? No, no, no. Mire, en realidad, uno de los puntos que se acordó, cuando los ministros partieron y no fuimos atendidos, uno de los puntos que se acordó en la reunión sectorial fue que se iba a convocar nuevamente, pero en Chalhuahuacho, nuevamente al primer ministro, y que esta vez, pero como no se dio, ya se va a ir a una medida, es lo que dicen las bases organizadas de Apurima, nos vamos a ir a una medida de lucha hasta que el Ejecutivo y el gobierno central nos lo escuchen. Muy bien, don doctor Edward Salvador Palacios Vázquez, presidente de la Cámara de Comercio de Apurima, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted, muy amable. A usted las gracias, y espero a través de sus redes que, por favor, el gobierno central escuche Apurima, porque la idea es promover el desarrollo en esta región, y por ende de los 33 millones de peruanos. Y esta lucha interregional entre hermanos no nos lleva a nada sino al subdesarrollo. Así que no retrocedamos, comencemos a avanzar. Muchas gracias, un abrazo a todos. RCR, la red que comunica y une al Perú.